La Procuraduría General de la Nación ha inhabilitado a José Roberto Prieto Uribe, excedente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, por un periodo de 12 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. La decisión se basa en la falsedad comprobada en el informe de ingresos y gastos presentados al Consejo Nacional Electoral para la campaña presidencial de Santos entre 2014 y 2018. El presidente de Colombia tendrá cuatro años más para culminar el proceso de paz con las FARC y el ELN. Prieto afirmó que no hubo contribuciones o donaciones de particulares ni ayudas en especie, pero la investigación demostró que la campaña recibió una donación de la constructora brasileña Norberto de Brecht S.A. Sucursal Colombia, que consistió en un contrato por un millón de dólares con la firma Paddington Ventures Limited Corp para realizar estudios de opinión electoral. La Procuraduría concluyó que estos estudios estaban destinados a la campaña de Santos. Recordemos que el caso de Brecht es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, que afectó a 12 países, incluyendo Colombia. Este caso de corrupción política está relacionado con sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a políticos y empresarios a cambio de contratos multimillonarios. En Colombia, estuvieron implicados funcionarios como Bernardo Elías, Otto Gula, Daniel García Arizabaleta y el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Así como también se vieron afectadas las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!